Muy buenas noches. Nuestra invitada de esta noche es el doctor Carlos Ignacio Gallego. Él es presidente de Nutresa, Nacional de Chocolates, Noé, etcétera, etcétera, etcétera. Es uno de los tres líderes del grupo empresarial antioqueño. ¿Por qué? Porque hoy se realizó un acto importantísimo en Medellín. Obras por impuestos. ¿En qué consiste? Doctor Gallego, muy buenas noches y gracias por aceptar esta invitación. Muy buenas noches, Yamid, y gracias por la invitación. Esta mañana celebramos con la presencia del señor gobernador de Antioquia, Luis Fernando Suárez, de la señora ministra María Victoria Angulo, ministra de Educación, y del señor Emilio José Archila, el alto consejero presidencial para la consolidación, el lanzamiento del programa del grupo Nutresa de Obras por Impuestos. Yo quisiera iniciar recordando que cuando el gobierno creó este mecanismo, lo que hizo fue permitir que hasta un 50% del impuesto de renta de las sociedades se destinara a ejecutar proyectos de inversión social en zonas principalmente afectadas por el conflicto armado. Lo más bonito de estos proyectos es que nacen desde el territorio, desde los PDETs, los programas de desarrollo con énfasis territorial, que son acunados por los mandatarios locales, que son estudiados y respaldados por el ministro correspondiente y por el gobierno nacional, y que se ejecutan en alianza con los privados. Lo que lanzamos esta mañana es un programa donde aspiramos a invertir 20 mil millones de pesos para mejorar la dotación escolar en 1.263 instituciones educativas en municipios de Antioquia, beneficiando a más de 80 mil estudiantes y cerca de 3 mil profesores. Ahora mire, doctor Carlos Ignacio, ¿sus abuelos eran maestros, no es cierto? No quiero intervir en su vida privada, pero ¿cómo logró ser de un origen aparentemente humilde, pero modesto, pues, llegar a semejante posición como la que ocupa hoy? Gracias, Yamir, por la pregunta, y lo digo con... Me siento honrado de poderlo decir simplemente estudiando, con esfuerzo, haciendo la tarea. Ingresé acá en el año de 1991 a la Compañía Nacional de Chocolates y he desempeñado 11 cargos diferentes, desde crear empresas, trabajar en lo social, trabajar en el frente internacional. No llegué acá porque fuera accionista. Llegué como un profesional y quienes dirigimos empresas como Grupo Nutresa somos profesionales que lo que hacemos es desempeñar estas posiciones como oportunidades de servir, como oportunidades de generar desarrollo para el país. Y yo quiero aprovechar la pregunta, Yamir, también, como para derrumbar un poco un mito... Sí, qué pena. Para derrumbar un poco un mito que se ha creado alrededor del grupo empresarial antioqueño. Lo que nosotros tenemos en Nutresa es una inversión patrimonial en dos sociedades, una Grupo Argos y otra Grupo Sura, que han demostrado generar valor para los accionistas y que han demostrado, además, cumplir con el rol estratégico que se esperaba. Pero no existe el GEA como figura jurídica, ni hay un presidente del GEA. Esas organizaciones, al igual que el Grupo Nutresa, tienen presidente y tienen junta directiva. Ahora que dice usted presidente de junta directiva, usted ha sido presidente de muchas compañías y ha sido miembro de otras compañías. ¿Alguna vez en su vida usted tiene la renuncia de la junta directiva? O, mejor dicho, ¿tomó decisiones sin consultarla a la junta? Yamit, yo creo que el buen gobierno corporativo existe y las juntas directivas existen para elevar la calidad de las decisiones en las organizaciones. Uno, como líder de una empresa, tiene en su junta a alguien que no necesariamente está de acuerdo siempre, precisamente del disenso, de la discusión, del análisis de los riesgos y las oportunidades, es donde se nutre la adecuada toma de decisiones. Normalmente, quien lidera una organización no escoge la junta, porque precisamente esa junta actúa como un sistema de peso y contrapeso y hace que uno, como directivo, tome mejores decisiones. Entonces, no. Y creo que las mejores organizaciones no son aquellas que tienen juntas que piensan exactamente lo mismo que quien las dirige. Es decir, doctor Carlos Ignacio, usted no comparte la decisión del alcalde de Medellín de haber tomado determinaciones sin consultar a su junta directiva. Yamit, yo quiero ser muy respetuoso de la figura del alcalde. Nosotros creemos que este país necesita instituciones sólidas, pero también quiero decir que tal vez se ha presentado de mala manera lo que ha ocurrido como que el problema fuera hacer una demanda, que yo creo que es un derecho, o que el problema fuera cambiar unos estatutos que tal vez se deben cambiar, o que el problema fuera remover un funcionario de otra institución. Bueno, yo creo que el problema de fondo es desconocer un pacto social donde una sociedad como esta había acordado que se administraran instituciones tan importantes como las empresas públicas de Medellín, con buen gobierno corporativo, con transparencia, con meritocracia y manteniéndolas a salvo de los vaivenes de la política, donde cada cuatro años hay grandes cambios. Ese es el problema de fondo. Además, se ha querido mostrar la colaboración entre lo público y lo privado, que tengo que decir que ha sido muy valiosa para Medellín y para Antioquia, y que ha sido vista como ejemplo en Colombia y de manera internacional. Se ha querido mostrar eso, que es bueno, como que fuera negativo, como que fuera un problema. Yo puedo decir con toda transparencia que en Grupo Nutresa no tenemos ninguna posición en la Junta Antigua, nadie actuaba ya en representación nuestra, ni cumpliendo instrucciones de Grupo Nutresa. Tengo que decir también que no somos accionistas de ninguno de los constructores de Hidroituango, y que simplemente hemos actuado, al igual que mencionábamos ahora el programa de obras por impuestos, hemos actuado en la construcción de lo público, siempre en ese marco ético, de transparencia y buscando el bien común. Doctor Carlos Ignacio Gallego, presidente de la compañía Nutresa, una de las más importantes de la Nación. Muchísimas gracias por haber aceptado su invitación, muy amable. Gracias, Jami. Buenas noches. Y a ustedes, señores televidentes, agradeciendo también su sintonía, los invitamos a continuar aquí, en Noticentro 1CM.